3 de la tarde, hora local aquí en Guinea Ecuatorial y vamos a culminar la semana con un invitado muy especial. Vamos a tener con nosotros a Fain Bubeboy, al que algunos conocen como autoestima de ella, pero que normalmente se llama Amos. Le vamos a tener aquí y ya les adelantamos que pueden enviar sus preguntas al número del programa 555-4348-49. Viene a hablarnos un poco sobre su trayectoria profesional, pero también sobre el premio que acaba de ostentar en el Tech Campus 2021. Si quieren saber más acerca de esto, pues nada, no se pierdan la entrevista. Ya saben que como todos los días, tengo aquí a los chicos de Navegando. Ya estamos completos porque Sara está de vuelta. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy bien. Feliz viernes. Feliz viernes. Reggie, tienes a tu socia ahí a escasos metros, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias. Pero no sé si a ustedes les pasa, pero a mí mis mejores aventuras acontecen en los fines de semana. De hecho, cada vez que llegan los recibo con los brazos abiertos. No sé, a ustedes. Pues nos alegramos por eso. Yo creo que las aventuras se deben vivir incluso en los días normales, no solo en los fines de semana. Pero es normal. Es mejor en su caso. Es normal, sí. Es de hablar en su caso. Bien, ¿qué nos tenéis hoy en Navegando? Bueno, hoy vamos a iniciar nuestra sesión porque sabemos que la gente también estaría ahí desde los diferentes puntos esperando ya las noticias del día de hoy. Así que arrancamos con lo que ha sido a cabo, con lo que ha llevado a cabo lo que han sido los premios Afro Iberian. Eso es la parte occidental, exactamente en España. Contaremos algunas cosas que han dejado muchísimo que decir, no solo hacia el público que estuvo presente, sino incluso en las redes sociales. Una de las cosas que me gusta de los fines de semana son los eventos, los eventos que siempre tenemos aquí. Y esta vez vamos a hablar de la compañía teatral Villellema, que va a hacer una presentación este fin de semana. Y bueno, seguiremos agradeciendo a todos nuestros seguidores, especialmente a los de nuestras redes sociales, exactamente a nuestro Instagram y nuestro YouTube, porque por fin hemos llegado a los 10.000. A los 10.000. A los 10.000. Sí, vamos a hablar acerca de esta victoria. ¿Pero 10.000 qué? 10.000. Seguidores. Sí, 10.000 views también. Hombre, no hay que dar la información completa, que luego uno se pierde. Hemos llegado a los 10.000 seguidores de Instagram. Y para culminar Navegando, vamos a hablar sobre los últimos estrenos. Y aquí ya hubo un capítulo que estuvimos hablando de lleno de eso, pero vamos a ser más específicos esta vez. Vamos a ver algunos errores, algunos comentarios muy despectivos que han suscitado en las redes sociales esos estrenos. Así que esto y más con la sesión de Navegando dentro de nada. No te lo pierdas. Bueno, yo no me lo voy a perder. Espero que vosotros tampoco os lo perdáis. Ya sabéis que podéis interactuar con el programa a través del número de teléfono 555-4348-49. Ya que Sara está de regreso, ya pueden enviar mensajes tanto de texto como mensajes de WhatsApp. Ahora sí. Con esta última noticia vamos a hacer un breve receso musical. A regreso estaremos aquí con nuestro invitado del día, que por cierto, algunos le llaman Fine Bube Boy, otros le llaman Autoestima de Ya, y otros le llaman Amos, que es su nombre real. Le vamos a tener aquí hoy y les invitamos a que hagan sus preguntas al número de siempre, 555-4348-49. Pueden enviar mensajes de texto o mensajes de WhatsApp como gusten. Nosotros vamos a leer todos los mensajes que podamos. Nos vemos dentro de nada. De regreso, como les hemos dicho, tenemos ya aquí con nosotros a Fine Bube Boy. Bueno, a algunos le dicen autoestima. Le voy a preguntar cómo prefiere que le llamemos, pero ya le tenemos aquí. Saben que pueden interactuar con nosotros al número de siempre, 555-4348-49. Pueden enviar mensajes de texto o un mensaje de WhatsApp. Y ya tengo aquí a Sara, que me hará compañía también durante toda la entrevista, como todos los días, y a nuestro Fine Bube Boy. Bienvenido una vez más a IG Cosmopolitan. Vale, muchas gracias. Suena muy particularizado a nuestro Fine Bube Boy. Como que no hay otro Bube Boy más guapo que él. Claro que no. Mira, yo quiero preguntarte, es que me quedo en plan, ¿cómo le llamo? Porque te llaman Fine Bube Boy, te llaman Autoestima, pero también se te conoce como Amos, que es tu nombre real. ¿Tú cómo prefieres que se te llame? Bueno, las calles deciden, ¿verdad? Porque por más que les digas que te llamas Amos, nadie se interesa a eso. Cuando te verán, te digan Fine Bube Boy o Autoestima. So, el que mejor te viene a la cabeza, pues llama. Pues se te puede llamar de cualquier manera, ¿no? No, una forma ofensiva no me llames, ¿eh? Me refiero a los tres nombres que te he dicho. Sí, 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 claro que sí. Fine Bube Boy, Autoestima. Pero si aunque uno quiera ofenderte, ¿lo consigue? Pregunto, ¿eh? Bueno. ¿Cómo dices? ¿Autoestima de ella? Bueno, ofender, ofender, de una parte yo no lo tal, pero cuando ya te metas en unos lugares que tú y yo no hemos quedado un acuerdo, que podemos quedar así, pues me enfado un poco, ¿sabes? Pero siempre hay una forma de solucionar las cosas. Mira, yo quiero que nos hables un poco sobre tu participación en el Tech Campus. Sabemos que te has introducido en ese mundo del entretenimiento, pero poco a poco has ido ganando followers en redes sociales. Has incluso ganado un premio. Sí, premio gordo. Muy gordo. Un gran premio, también hay que decirlo, con tus monólogos. ¿Cómo ha sido esa participación en este evento? Más bien no era monólogo, o sea, hacer lo que se me da muy bien, o sea, hacer el cabezudo, como siempre, pero de una forma positiva que puede hacer a la gente, cambiar a la gente, ¿sabes? Que de esto, del humor, puedes educar y al mismo tiempo puedes entretener a la gente. Y eso hice, educar e entretener, o sea, como va, ¿sabes? Perfecto. Yo quiero que nos hables acerca del cambio radical que dices, sobre todo en tu cuenta de Instagram, porque a principios iniciaste con WinWin, que era tu nombre oficial en tu cuenta de Instagram. Madre mía. Ahora, el cambio de este nombre... Sigue surgiendo más nombres. Sí. El cambio de este nombre se da a raíz del video que se viralizó con el sobrenombre de autoestima. No, no. El Win, MillieWin, es un nombre que me puse como un recordatorio, o sea, siempre que voy a Instagram y, ¿sabes? Todos tenemos unos pequeños, ¿cómo lo dicen? En sueños o algo así. O sea, a veces tú puedes ver a alguien y en tu corazón dices, me gustaría ser como esta persona. Me gustaría triunfar como esta persona. Y estas personas siempre ganan, o sea, todo lo que suben es de donde ganan. Bueno, en Instagram más o menos nadie sube donde pierde, todo el mundo sube donde gana, donde está ganando, está triunfando. Entonces, yo una vez me dije que, Dima, tú también puedes triunfar, tú también puedes llegar ahí. Tú también algún día alguien va a verte y te va a decir, me motivas también, quiero ser como tú. Entonces, el Millie es mi nombre. Es un nombre que me puse, bueno, me lo pusieron ahí en Ghana, como entre amigos y tal. Entonces, puse win, Millie win. Era un recordatorio que win, win es ganar en inglés. Millie gana, o sea, tienes que ganar. O sea, chaval, no sirve sentar. Gana, gana. Un poquito siguiendo con el tema del cambio de nombre en tu Instagram, ya tengo también que ver con el número de seguidores que tenías. A principios tenías más seguidores cuando se hizo viral el video de autoestima, que a día de hoy la gente sigue recordando, pero luego bajó, porque sabes que aquí cuando algo suena, suena de manera temporal. Ahora, has sido seleccionado como un miembro más para participar en lo que es el T-Campus y como que tus números otra vez han vuelto a subir. ¿Esto tiene que ver con el trabajo netamente que haces o es que no tienes contenido para mantener a tus ganadores, a tus seguidores, digo? Bueno, hay contenido, pero material sí no hay. Lo del nombre de autoestima, que cambié eso, bueno, es que... O sea, que estaba buscando, o sea, tienes tantos talentos que no sabes dónde puedes enfocar algo y eso, puedo hacer música, puedo cantar, puedo actuar, puedo hacer eso. Entonces, que la demanda del público es lo que me ha puesto un poco en esta parte del humor, ¿sabes? Porque todo el mundo me dice que te buscamos en las redes, pero no te encontramos. ¿Cuál es tu nombre? Les digo Win, Mill y Win. Dicen, ¿qué es eso? No, no me llega, no lo encuentro. Entonces, se los he hecho más fácil. Pero ahora, la tendencia, este vaivén de números de seguidores, porque ahora la gente te sigue o quiere saber quién eres por el premio gordo. Todo el mundo quiere saber quién es el chico del premio gordo este. Pero después, ¿qué? ¿Qué otro contenido vas a subir a tus redes para que se mantengan o para que tus seguidores incluso aumenten? Bueno, seguir con lo del humor, que es algo que he visto que, bueno, es fácil de hacer. De mi parte, es muy fácil. Y es muy catchy, o sea, que llama mucho al público. Seguiré con el humor y con el premio ese aumentaré los materiales y ese es el plan. Mira, hablando de lo que te ha preguntado Sara, ¿no? Del nombre anterior de Win, Mill y Win, que tiene que ver con gana y demás. Hay que ganar. Yo creo que el nombre ha influenciado de alguna manera. Sí, sí, mucho. En este concurso en el que has participado. Y estamos hablando del Tech Creator Camp. Bueno, en este caso era Tech Creator Advance. Ya que el Camp era para los novatos y el Advance era para los influencers, que tienen más de mil seguidores en redes sociales. En tu caso, os iban poniendo diferentes retos en determinados momentos, ¿no? En un día o dos o tres, os ponían retos que teníais que cumplir. Por lo que yo quiero que veamos el primer reto que te mandaron a hacer. Bueno, vamos a esperar un poquito mientras nuestro realizador lo consigue. Pero vamos a hablar también de esos retos, ¿no? Sara, ha hablado de tu subida y bajada de seguidores. ¿Por qué crees que en algún momento has tenido una cantidad de seguidores y después has reducido? Bueno, no, no ha reducido. Reducir, no reducido. Pero resulta que cuando no les das de comer a las gallinas, no te visitan. Madre mía, qué metáfora. Ya, cuando no les das, no le echas a los a las gallinas ahí, es que no las vas a ver cerca, se van. Entonces que pasé un tiempo pensando, estaba pensando, a ver, cómo mover esto, ¿sabes? Entonces me puse en contacto con todos los jóvenes aquí. Bueno, no todos, algunos de los que están muy fuertes en esto del humor, como el nigeriano oficial, Lil Brownie, Alogo, E.K.E., el tonto 3D, y NY Biogo, sin olvidarle. O sea, que me puse en contacto con toda esta gente. Así podemos hacer más cosas, pues dicen que la unión hace la fuerza. Ahora ya no se trata de crecer una cuenta, se trata de crecer a un país ahora. Porque, bueno, he ido en tantos países y la gente tanto sobre Guinea no sabe. ¿Tantos países como cuántos? Ya he estado en cinco países, sí. Entonces que entre eso, tú les hablas Guinea, Ecuador, Guinea y tal, no sabe mucho. Y lo desconocen, ¿no? Sí. Bueno, ya es nuestro realizador, ya ha localizado uno de los retos que te mandaron a hacer y vamos a compartirlo, si te parece, con toda nuestra audiencia. Ya está, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Unos pequeños fallos con el video, pero te estamos viendo ahí con una peluca. ¿En qué consistía ese reto? Bueno, ese reto era un reto que nos pusieron en Teca, pues se trata que si tú eres un influencer, debes ser capaz de, o sea, salir de tu comfort zone, de tu zona de confort. O sea, un influencer tienes que entretener a la gente con diferentes contenidos. Sí, tienes que ser capaz de buscar muchas maneras posibles de hacer a la gente sorrir, sacar ese estrés. Esto lo entiendo, pero concretamente, ¿el reto en qué consistía? ¿Por qué te pusiste la peluca? ¿Qué tenías que conseguir en este caso? Bueno, en este caso nos enviaron una imagen que tienen que poner aquí, que sobre las Kim Kardashian, la familia entera. O sea, era una foto, una foto de portada. Ah, mira, estamos viendo. Sí, era una foto de portada de las Kim Kardashian. Y se supone que tenía que editar la foto de esta manera, o sea, con el logo encima ahí, Keeping Up With The Kardashians y toda la familia unida así. Al principio yo quería hacerlo a mi estilo de nomás, soy un hombre, ¿sabes? Pero el reto se supone que debía ser Keeping Up With The Kardashians. Entonces tuve que arriesgarme, poner el orgullo, o sea, el pride, o sea, todo eso tuve que ponerlo aside, porque el premio era grande. Ahí te estamos viendo. Sí, sí, sí. Haciendo el reto, te disfrazaste de mujer, te pusiste la peluca, te pusiste diferentes vestidos. Y puso Keeping Up With Autoestima. Claro. Incluso, lo que me está llamando la atención, le has dado un toque peculiar a tu portada, porque no has posado como ellas, has posado como autoestima. Se supone que debería ser creativo. Y entre que creativo, Keeping Up With Autoestima. Se supone que la gente tiene que seguir autoestima, mantener, o sea, seguir viendo autoestima. Entonces tuve que poner a la gente al lado mío, pero con la idea de Kardashians. Exacto. Hacer el reto, pero darle tu toque de autoestima. Perfecto. Autoestima. Has estado entre gigantes en lo que ha sido este reto, ¿no? Ahí hemos tenido a Hillary Obama, hemos tenido a Willy, hemos tenido incluso a gente que está fuera y que estaba también concursando en lo que es este premio. Pero tú, ¿cómo te has sentido durante y después de este premio? Bueno, los primeros dos días no me creía que había ganado. Seguía en el estado shock, o sea, que esta gente está bromeando conmigo. Es algo que necesitas tiempo para asimilar. Sí, sí, sí. Porque cuando digo, el ganador es autoestima, yo estaba ahí en plan, ¿y este qué dice? Entonces, cuando subía al escenario, aún así estaba mirando a la gente. Entonces, yo en mi mente me decía que, chicos, no presuman mucho porque en el último momento, tal vez mañana van a cambiar la cosa, van a decir que esta persona que ha ganado. Entonces, hasta después del tercer día, es cuando me senté y estaba viendo la tele y vi que estaban emitiendo, hablando sobre ello y vi que habían puesto que yo que he ganado. Y esto es que, bueno, después de eso digo que vale, tengo tres millones. ¿Pero has tenido el apoyo suficiente que realmente necesitabas? Bueno, sí, la verdad, sí. Todo el mundo me ha apoyado. Y la gente, bestial. La gente, no sé, o sea, el video de autoestima ha sido un doble, o sea, me ha doblado la vida. O sea, pequeñitas cosas se vuelven tan grandes así, porque todo el mundo ya conocía a quién era yo. Y yo no sabía que tanta gente me conoce así. Entonces, cuando les presenté eso, les dije que esto es lo que es, la gente no dudó en ayudar. Entonces, que he tenido ayudas como Christopher Loqueto, he tenido ayudas como Polaco, Polaco de GTV, del Tries Loba y eso. He tenido ayudas más de muchísima gente, gente grande, como también Nego Bey. Nego Bey también me ha apoyado un montón, la verdad. Y Tony Maggi. O sea, que toda esa gente, al encontrarles, yo soy un gran fan de esa gente. Y el día que me encontré con ellos, que ellos me digan que, chaval, me ha encantado tu video y me ha motivado y tal. Y yo también pagaba, así que, pero ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? La verdad. Bueno, el caso es que has conseguido tu objetivo, porque me imagino que te postulabas para ganar, no para tener ni tercer, ni quinto, ni para pasar desapercibido. No, no, no. Y has dado la talla y no ha sido fácil. Te han tenido que pasar por diferentes retos. Ya hemos visto el primero. Nos gustaría que nuestro realizador nos ponga uno de los otros retos que te mandaron hacer. Ahí tenemos. Esta imagen tiene una historia detrás. A ver, cuéntanos. Bueno, esta imagen fue en el reto. Esta fue en el reto. Entonces, que yo miré la imagen. O sea, que yo iba para ganar. Yo no iba para cachondear, para luego decir, yo participé, eso no me va, yo voy. ¿Qué tenías que hacer? ¿Te han dado una imagen y qué te dicen que hagas? Me han dado una imagen. Me han enseñado la imagen, me han dicho, imita esto de la forma posible que puedas. Exacto. Sé creativo. Y ahí está lo que hiciste tú. Y ahí está lo que yo hice. Con tomates. Con tomates. Entonces, que yo no podía poner limón porque me imaginé que todos iban a usar la misma imagen. O sea, cuando... Iban a hacer un copy page. Eso. O sea, que yo cuando competía imaginaba qué es lo que harían los demás. Los demás buscarían la forma más fácil de hacerlo. Yo me empujaba a buscar lo más difícil. Una forma más seria y más pegadiza a la imagen que me han enviado. Entonces, cuando me enviaron esa, la de los limones, estaba con unas cuantas chavalas del barrio que me ayudaron para conseguir esto también. Estaba ahí y me dijeron... Yo quería, al principio, quería comprar limones. Me dicen, pero eso es limón, no está persona. Entonces, también dije, vale, ¿qué usaremos? Miramos las frutas más easy de conseguir porque no había dinero tampoco. Mi último dos mil que yo tenía encima ahí que tal. Sistema. Debías que barajar todo. O sea, que tuve que comprarlo y pasé hambre todo el día. Hasta las seis que conseguí unos 500 y me compré un pan. Compré tomates de dos mil y ahí lo tienes. Ha valido la pena. Claro. Te hiciste, te cortaste el tomate, te lo pusiste en toda la cara, como estaba en la otra imagen. Pero os daban puntuaciones. Sí. En el primer reto, ¿qué puntuación te dieron? Bueno, puntuación, puntuación no era tal. Más bien se tenían que compartir las fotos, o sea, los likes. Sí, eso. Entonces, todos los retos que os daban los teníais que subir en vuestras redes sociales. Sí, sí, y enviárselos. Y etiquetar a la página de Tech Campus. Sí, sí, sí. Y ver, y entonces ellos ya ven cuántos seguidores, cuántos comentarios y cuánta gente la han ido compartiendo también. Son los aspectos que miraban. Sí. Tú veías, entre todos los que han participado, ¿a quién veías como un rival fuerte? Bueno, solo a el tal ese José Mayana. José Mayana. Solo él, la verdad. La verdad. Di un ego que él hizo. No sé si puedo hablarlo aquí, pero... No, no. Vamos a ver el siguiente reto, porque tenemos que leer las preguntas que han hecho. Ya nos están llegando de nuestros seguidores. Vamos a ver el siguiente reto, que eran tres retos, ¿no? Eran más bien cuatro. Vale, nosotros hemos seleccionado tres. Vamos a ver el último reto y que nos expliques también qué había detrás. Hola, buenas, ¿qué tal? Se escucha muy bien, se os escucha muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Amos, soy de Guinea Ecuatorial, África. África, el único país hispano de África, ¿sabes? Es el único. Y estoy en un challenge... Estoy... Estoy en un challenge organizado por... La organización más grande de la tecnología de nuestro país actualmente. De África Central también. Y... O sea, que te ponen unos retos que tienes que hacer. Te ponen unos retos que... No sé. Te ponen unos retos y al final lo hice hasta la final. Estamos en la final ahora. Y el reto de hoy fue que tenía que hablar con un gamer profesional y hacer un vídeo, un vídeo, un vídeo screen y enviárselos a ellos para que puedan confirmar que hablé con un gamer profesional. Por eso tuve que contactar con Boy Batch. Boy Batch tuvo que llamarte a usted, ¿sabes? Bueno, ahí estabas haciendo un directo con unas personas, pero en qué consistía ese reto. Bueno, el último reto parecía el más difícil, pero me resultó el más fácil al final. ¿Este era el último? Sí, ese fue el último reto. Que tenía que conseguir a un gamer, que yo no sabía que existían también, un jugador profesional de videojuegos de la eSport. Y no tenía ni idea sobre que había gente que vive de los videojuegos. Que se les paga muy bien y que del hecho le aconsejo a los guineanos, cualquier guineano que tenga una PlayStation en casa, chaval, hay mucha pasta en esa vida. O sea que tenía que hablar con un gamer profesional que ha participado en la eSport y ha jugado antes ahí. Y yo no tenía ni idea sobre ello. Entonces que fui hablando con alguna gente, me encontré con Kingsman, The Kingsman, a.k.a. Fabrice, que me ayudó y conseguimos a Boybatch. Boybatch consiguió al gamer que aceptó la llamada. No fue nada fácil al final, pero eso trataba, que tenía que hablar con un gamer internacional, hacer una videollamada con él y mostrar que de verdad hablé con él. Ese fue el último reto. Y te fue particularmente difícil, pero lo lograste. Sí. Al final el resultado es lo que importa, ¿no? Estamos escasos ya de tiempo. Vamos rápidamente a leer algunos de los mensajes que ya nos han llegado. Sara. Sí, voy a iniciar con este que dice lo siguiente. Hola, Mos. Quiero saber cómo te posicionas hablando sobre humor en Guinea Ecuatorial de aquí a 10 años. Hablando de humor aquí en Guinea Ecuatorial. La idea es promocionar Guinea, ¿no? Esa es la idea, ¿sabes? La idea es promocionar Guinea, hacer que Guinea vaya adelante. Porque hay países que tienen a gente que vive del humor, vive muy bien, sin problema, y está haciendo a su país muy orgulloso. Por ejemplo, diría Nigeria, por ejemplo, que tenemos a grandes ahí. Tenemos a como Sydney, Basket Mouth, The General, que yo aprendo de ellos mucho, la verdad. Aprendo de ellos mucho. Son muy creativos. Y se les conoce casi en todas partes del mundo, a través de Instagram, YouTube. Y yo, mi plan es poner a Guinea en el mapa también, en el mundo del humor, hacer colaboraciones con esa gente, hacer que Guinea más o menos se diga, oh, Ecuador, Guinea, oh, they have a good comedian over there and things like that, ¿sabes? Eso se trata. Bien. Vamos a seguir leyendo mensajes. Le voy a pedir a las personas que nos están escribiendo que intenten abreviar lo menos posible y que se identifiquen, que digan quién escribe y desde dónde está escribiendo. Este mensaje dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Muy guapas las dos. Quería preguntarle si ya le han dado su premio. ¿Qué pasa? Yo no soy algo guapo. No lo sé. No se ha identificado. Y quería preguntarte si ya te dieron el premio. Bueno, hasta ahora, bueno, mejor no hablamos de eso. Ok. No quiero que nadie me venga a visitar por la noche, por favor. Por favor, señores, no me visitéis. Hola, El Plato de la Tarde. Quiero preguntarle al invitado, ¿qué piensa hacer con los tres kilos? Sabía que alguien iba a preguntar eso. Bueno, lo que haga con mi dinero se queda conmigo y solo conmigo. No es caso que tenemos que hablar aquí. Ok. Sandra. Bien. Durante el concurso, has estado recibiendo entre comentarios, has estado recibiendo likes, has estado ganando más seguidores. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Ya has concursado, estáis en proceso para que puedas recibir tu premio y todo lo demás. Pero después, ¿qué pasa con Fine Book Boy? ¿Qué pasa con autoestima? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Vas a esperar al próximo Tech Campus para participar? ¿O mientras tanto, qué vas a continuar haciendo? YouTube. Lo dejo con YouTube. Si sabes que estás viendo eso, ve a YouTube y suscríbete a mi canal. Ahí hay mucha pasta. Entonces, ¿ya has abierto un canal de YouTube donde subes contenido todos los días? No todos los días. Pero frecuentemente. Eso sí, eso sí, no todos los días. ¿Y qué tipo de contenido subes? Contenido de humor. Más o menos estamos, estoy haciendo, más o menos lo llamaría skates, o sea, vídeos de humor, pero en un nivel muy profesional, ¿sabes? Porque no se trata de hacer un vídeo normal y todo eso. Más calidad, o sea, del hecho, estoy aumentando más la calidad de imagen, más instrumentos, como llevo diciendo, y eso. ¿Cuántos suscriptores ya tienes y desde cuándo estás subiendo esos vídeos? Solo tengo unos 20 suscriptores. Por algo se empieza. Sí. Desde luego. Llegarás a más, si consigues entretener. Pero, ¿hay un equipo detrás de ti? ¿Quiénes graban? ¿Quiénes editan los vídeos? ¿Quiénes ponen los efectos? Bueno, sí, tengo un equipo, un pequeño equipo que no es grande tampoco. Está ahí el nigeriano, que nos hemos unido todos, somos todos cómicos y hacemos esto. Dicen que uno solo, uno solo llega más rápido, pero cuando andas en equipo, llegas, no sé cómo lo dicen, pero llegas en un lugar más mejor, ¿sabes? Y se trata de crecer con muchos, porque tú solo, a lo mejor no puedas, tengas una idea y no sepas cómo abrirla. Esta otra persona la escucha, te trae esto, lo mezcla, lo pone ahí, lo sube, lo baja y sale algo mejor, ¿sabes? Tengo al nigeriano, tengo a Logo, tengo a Lebrani, como ya había mencionado, y muchos más que están ahí afuera, que están conmigo, ¿sabes? ¿Y qué proyectos tenéis, al menos para aquí en casita? ¿Habéis pensado hacer algo en especial? Sí, 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 estamos planeando hacer una serie. ¿Una serie? Una serie de humor, ¿sabes? Solo humor. Se trata de sacar el estrés del guineano. Hay mucha gente que está ahí, que trabaja de siete a siete, vienen con la espalda bien rota y tienen unos minutos para descansar. Ese pequeño descanso que tiene ahí, lo pasa ahí viendo nuestros vídeos y se le pasan los problemas. Entonces, definitivamente, te vas a dedicar a hacer humor. Un 60%. Ahora mismo es lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Ok. Bien, hola programa, yo quiero que Fine Bube Boy nos diga cuál es la relación que tiene con M.Y.B. Yogo, que últimamente les vemos muy juntitos. Lo vais a ver en la tele. Es lo único que os puedo decir. En M.Y.B. Y Fine Bube Boy lo vais a ver en la tele. ¿Estáis trabajando en un proyecto? Un gran proyecto. Un gran proyecto. Un grandísimo proyecto. Que cuando lo veáis, vais a flipar, la verdad. Bueno, este es un hincapié, pero el proyecto en el que estáis trabajando tiene que ver también con el humor o es algo más serio. Mucho humor. Mucho humor. Os vais a partir. Madre mía. Nos alegramos. Qué intriga, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Sara. Sí, yo quería más o menos que nos orientes, la gente, bueno, la gente está escribiendo, enviando mensajes sobre si pueden contar contigo para fiestas de niños, qué hacer, a qué redes sociales se tienen que dirigir y sobre todo, si también entretienes a ancianos. Yo entretengo a todo el mundo, la verdad. Entretengo a todo el mundo, bebés, mayores, abuelos. Entretengo hasta los muertos, créeme. Madre mía. Los muertos se parten. Eso no lo había escuchado nunca. Madre mía. Eso es nuevo. Hasta los muertos. Entretienes hasta los muertos. Claro. Pues gracias por tu tiempo aquí, por entretenernos, por compartir con nosotros, que detrás de Fine Boobie Boy hay grandes proyectos también, que no es solo humor, también tienes una profesión que estás intentando cuidar y lo estás llevando de maravilla. Nos alegramos por el premio que, por cierto, te has ganado a lo tonto tres kilos. Es lo que hacemos. La gente va en la calle, algunos se burlan de ti, otros se ríen, pero con tus sketches, tu humor, te has ganado tres kilos, creo que en una semana que duró el concurso, ¿no? Y esto es algo que motiva, porque dentro de lo que cabe te das cuenta que lo que estás haciendo le está gustando a la gente y por lo tanto, muchísimas felicidades y muchísimo ánimo en este trayecto que según tú es fácil hacer a la gente reír, pero yo considero que es una de las cosas muy complicadas. Es una cosa muy complicada. A ti te es fácil porque lo tienes, es innato, ¿no? Lo tienes de dentro, pero es complicado. No sé si antes de irte tienes algún mensaje que dar a tus followers, a tus seguidores, a nuestro público. Bueno, un pequeñito, bueno, solo es algo muy pequeño. La verdad, cuando yo comencé esto, créeme, me han insultado mucho. La gente me ha visto como un estúpido. Bueno, siempre me ven como un estúpido y eso ahora mismo como que lo veo como tomar agua por la mañana, ¿sabes? Me ven como, me minimizan y tal, pero yo siempre he estado ahí para mostrarles que soy más grande de lo que ven. Cuando te miras al espejo, a quien ves es a ti, nadie, solo a ti. Esa persona que tú ves, tú sí tienes que construirla, tú sí tienes que hacer esa imagen, esa imaginación, ese sueño, solo depende de ti. La gente va a hablar, te van a decir, chico, deja de hacer el ridículo, estás haciendo el ridículo, estás haciendo el tonto, estás haciendo bla, 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 pero si tú sabes dónde tú quieres estar, la gente no va a poder contigo, la verdad. Tú sigues dándole caña. Todo el mundo tiene su tiempo, este es mi momento. Te digo que he estado ahí detrás, también he visto a gente que lo hace, lo peta, está ahí arriba. Yo también he deseado estar ahí. Hoy en día yo estoy aquí, no ha sido por arte de magia, ha sido por el trabajo que he puesto. Entonces, que si tú estás ahí, estás viendo esto y te gusta lo que hago y quieres ser como yo, ser mejor que yo, mejor que en cualquier sector, sigas dándole caña, vas a llegar ahí. El momento no ha llegado. Dicen que la, o sea, el momento de Dios es el mejor y es el mejor, la verdad. Si tú esperas, te va a llegar. Es mi momento ahora, no vayas a hacer ninguna tontería para joderme. Es mi momento. Cuando llegue lo tuyo, lo tuyo va a llegar, pero ahora me toca, ¿vale? Pues nada, entre otras cosas me gusta que tengas la autoestima súper alta porque para realizar, para tener la profesión que tienes, no tienes la autoestima en las nubes, pues te pueden hundir fácilmente con comentarios despectivos porque lo has dicho que algunos te dicen tonto, se burlan de ti, pero como tienes la autoestima donde tienes que estar, tú continúas haciendo lo que a ti te gusta y ganando tu dinero honradamente, que eso es lo más importante. Gracias por tu tiempo, te deseamos mucho éxito en tu profesión y ha llegado el momento de tener aquí a los chicos de Navegando. Sara, nos vemos dentro de nada. Vamos a hacer una pausa musical y a regreso estaremos aquí Reggie, Sara y yo. Bueno, es viernes y hemos querido hacer una pausa musical con ese temazo que hacen Arquipan en colaboración y ahora sí ya tenemos aquí a los chicos de Navegando. Reggie, Sara. Sandra, ¿te acuerdas de la musiquita esa de la primera temporada? Navegando por aquí, navegando. Navegando por la red. Navegando por aquí, navegando yo, te encontré. Bueno, pues nada, navegando hemos encontrado, nos hemos topado con lo que ha sido a cabo, con lo que se ha llevado a cabo en el evento, los Afribarian Hours, el evento que se hacía en la parte occidental, concretamente en España, y así que vamos a quitar pinceladas de lo que ha sido este evento. Mencionar que el capítulo anterior quitamos, abordamos algunos temas que tienen que ver con algunos puntos que surgieron en el evento y vamos a recordar mediante el siguiente reportaje lo que acaeció en ese evento. Exacto. Lo han trabajado, lo han vivido, solo los mejores del 2020 cada uno en su categoría. Mejor artista masculino, artista revelación, mejor bailarín y muchos más. Afribarian Hours. El viernes 6 de agosto por fin se llevó a cabo la esperada ceremonia de los premios Afribarian Hours en Fuenlabrada, Madrid. En ellos se pudo ver a personajes como Wendy Lapija, Piru Chiapo y La Florebenten, entre otros, aunque también se notó la ausencia de otros como DDS que por varias razones no pudo asistir. Esta fue la primera edición de estos premios que tenían como objetivo premiar y valorar el esfuerzo de los artistas ecuatorianos en las diferentes categorías correspondientes. Pero bueno, vamos a conocer quiénes fueron los afortunados que recibieron los premios. Mario Blas fue premiado como mejor rapero. El premio al mejor videoclip y mejor afrobeat fue para Tito Unzue hasta que lo consiguió. Florebenten, mejor artista femenina. Richie Blink, se llevó mejor artista revelación. Rico, mejor artista masculino. Mejor bailarín fue para Lil J Ma, mejor productor musical para Loel. Mejor sello discográfico Remus Entertainment. Mejor colaboración musical It's Not Over. Estos fueron los galardonados en esta primera edición, los premios Afro-Iberian Awards. Es muy importante resaltar que los Afro-Iberian Awards no se llevaron a cabo con ningún fin lucrativo, no, no. Simplemente se vio la necesidad de premiar y apreciar el trabajo de los artistas nacionales residentes en el territorio español. En este evento, como en otros, no faltaron actuaciones para entretener al público que apurrió y se pudo disfrutar a ritmo de Mr. Oh, Piru Chiapo, Jerry Binaway y otros que se propusieron dar lo mejor de sí deleitando al público con sus mejores hits. No faltó, como no, la actuación de la estrafalaria Florebenten, quien presentó el tema Muévelo, Muévelo de su último álbum. Lo más divertido de su actuación fue, sin embargo, cuando se acercó a su amor platónico, Mikey, a beso y le sacó a bailar. La entrega finalizó a la hora acordada, pero la movida continuó con un after party. ¿Por qué no lo mueves? Muévelo, muévelo. Pues nada, yo creo que la gente de España, los que han estado en este evento, habrán podido, podido digo, disfrutar de lo que ha sido el show de Florebenten, que por cierto, por fin se ha llevado un premio, creo que ahora estaría más relajada, porque si no lo ha conseguido desde los premios Hontam, al menos lo ha conseguido desde la otra zona, que ha sido los afroamericanos. Pusimos en cuestión el por qué se llevó este premio, porque sabemos que en los años anteriores hizo un show acerca de por qué no se la nominaba, no se la premiaba en algunos eventos. No hizo un show, mostró su indignación y se emocionó y fue público. Sandra es un show lo que montó, se puso a llorar y todo esto. Pero porque la dolió no haber sido nominada. De alguna forma fue muy respectiva al mencionar algunas nominadas y dice, ¿por qué no se la nombró ella? ¿Acaso no se ve su talento? Eso, entonces, por fin se lleva un premio que hemos calificado que por pena. Bueno, Marín y yo llegamos a un acuerdo diciendo que es por pena, que al menos para no dejarla. No habéis llegado a un acuerdo sino que habéis coincidido con la opinión, pero yo no pienso que sea por pena. Por pena, yo igual. Es que no se premia a nadie por pena. ¿Para qué? Pienso que los afro-iberian llevaban, miraban normalmente la trayectoria de los artistas desde el 2020, ¿no? No sé. ¿Piensas lo que significa que no estás... Ah, ok, estás haciendo una pregunta. Yo, hemos tenido aquí el miembro, creo, el idealizador de lo que es esta idea y nos ha comentado que lo que intentan hacer es premiar a esos artistas que están fuera del país, netamente en España, esos artistas que están trabajando, pero que por motivos X, por ejemplo, no podían estar en los premios Honcha. Ellos nos han dicho que lo que ellos quieren hacer es abrir este abanico de premios, que la gente no se sienta como que ahora estoy en Londres y no tengo un premio porque estoy en Londres, tengo que ir a casa. Entonces, ellos lo que hacían o intentaban hacer es acercar o dar este calor en plan comunidad ecuatoguineana para satisfacer eso. Los Honcha no solo premian a los que están aquí. Estoy hablando de los Afro Iberian, lo que están haciendo, solo premian a la gente que está en España y hemos visto a los ganadores, a los artistas ecuatoguineanos que están en España. Déjame corregirte. Los Afro Iberian normalmente es un premio que según ellos dicen quieren internacionalizar. Estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, la primera edición se hizo en Madrid, la primera edición, las demás ediciones se va a hacer aquí. El que se ha hecho ahí no significa que no tengan el reconocimiento a los de casa o más a los de fuera. Están diciendo que lo que ellos están haciendo es premiar a esos artistas que no están en casa. Bueno, di que la primera edición llevaba en que iban a premiar a los de fuera de casa. Pero si tú eres el que ha empezado con una incógnita, como que no estás de todo claro. estoy corrigiendo que la primera edición fue que estaban nominando a la gente de fuera, pero después las demás ediciones se va a hacer aquí y van a contar en su amplitud con los artistas de casa. Si mal no me acuerdo, nos... A ver, es que tenéis que hablar claro. Como decís, van a premiar a la gente de fuera en la siguiente edición van a contar con los artistas de casa. ¿Qué significa? Es que todos son artistas de casa. Tenéis que concretar. En la primera edición se han centrado en los artistas que residen en Madrid. En España, es lo que estoy diciendo. O en España, concretamente. Bueno, y ya en las siguientes ediciones ya van a albergar o los países de Europa, ¿sabes? No estoy intentando separar simplemente hablando de... Bueno, y es otra cosa. Cuando decís que en las siguientes ediciones o cuando dices que en las siguientes ediciones ya premiarán o ya nominarán a los artistas de casa. Es como... Me refiero a los que viven aquí. Por eso es que puedes dar a entender otra cosa si no hablas claro. A eso me estoy refiriendo. Yo estoy hablando de los residentes ahora mismo en la parte occidental. Ahora, los premios se han llevado a cabo en España y me estoy refiriendo a que prácticamente todos los que han sido nominados, tenemos a Tito Nzue, residen en España, no residen aquí en Guinea, pero son ecuatoguineanos. A esto me estoy refiriendo. Ahora, un poquito... Y los premios no premian a gente que no son ecuatoguineanos. He dicho que son ecuatoguineanos, pero no residen en Guinea ecuatorial. No significa que no vengan a Guinea ecuatorial, no viven en Guinea ecuatorial por razones X, ya sea de trabajo, por salud, por, yo qué sé, educación, residen en España, en la parte occidental, es lo que estoy diciendo. Y es la idea de los premios Afro-Imbarian Hours. Bueno, parece que nos manejamos la misma información. Ahora, un poquito yendo a tu incógnita de que se le ha premiado a Flores Benden por pena, yo creo que Flores Benden... Mi opinión, Ajá, yo creo que Flores Benden, no sé si era la única chica que ha sido nominada. Ajá, ese es el punto. Ese es el punto. Déjame mostrártelo. Flores Benden estuvo ante Nena Dream, imagínate, toda una Nena Dream, estuvo ante Nuria, que es otra que vive en España, estuvo ante Paranoi, La Lena. ¿La Lena? Sí, fueron los adversarios de Flores Benden y han decidido escoger a Flores Benden como la mejor artista femenina 2020, residente en España. Lo has dicho, han decidido. Ellos nos han aclarado que el público no tiene derecho a opinar, tiene derecho a dejar comentarios, sí, tiene derecho a votar por mejor artista, no, la decisión es de los organizadores, la decisión es de la gente que forma parte de esta organización de los Afro-Inverian, lo que significa que la decisión ha sido entre ellos. Aquí no lo ha decidido el público y si lo han decidido ellos, habrán tenido que mirar lo que han tenido que mirar, que no nos ha dicho nada, entonces ya es criterio de ellos. Yo creo que habrán elegido a Flor por cualquier otro motivo que no tenga que ver con la pena. Es que no me cabe en la cabeza que tengan que premiar a una actitud por pena. Habrán mirado otros aspectos sobre su trayectoria, sobre su puesta en escena, sobre sus vídeos, sobre su polémica, habrán mirado un montón de aspectos para darle. Y es la artista popular, la verdad. Sí, pero yo conozco más a Flor por ser polémica que por ser artista. Reggie, vamos a ser claros, si ahora mismo te ponen a ti, elige entre Flor Vendén o Nena Dream, obviamente vas a elegir a Nena Dream, yo elegiría a Nena Dream. No por ser buena, por hit. Espera, pero no vamos a descartar que hay personas que sí elegirían a Flor Vendén, entonces de momento que hay gente, no puedes gustarle a todo el mundo, pero eso no significa que Flor Vendén no tenga seguidores o no tenga gente que les gusta sus canciones. Pero ahora estamos hablando de forma documental, en plan, aquí corazón X, aquí no vale que no porque me gusta, aquí vale porque te lo has trabajado, te lo has trabajado, ¿qué me da? ¿Qué excusa me da? ¿Pero por qué no lo mueves? ¿Para profundizar sobre esto? Sí, pero Nena Dream también ha quitado que casi estrenaste aquí una de sus canciones que ha sonado y mira con Chojin y todo esto, creo que le harán unos plus. Por eso digo, no sabemos cuáles son los criterios que miraban a la hora de premiar, cuando lo sepamos y ya podemos comentar. Sigo pensando que es por pena. Esto es lo que tú piensas, pero no significa que sea la realidad. Vale. De pensar, cada uno puede pensar lo que quiera, que es por pena o que es por favoritismo, que es por lo que sea. Cada uno tiene la libertad de pensar, pero los organizadores saben qué es lo que estaban mirando a la hora de premiar y hasta que no tengamos esta información de qué criterios o qué características estaban teniendo en cuenta a la hora de premiar a un artista, pues no podemos opinar. Pues entonces, yo también voy a, puedo pensar ahí que quizás los premios han sido amañados. Ah, cada uno es libre de pensar. Opinión, opinión, opinión. Continuamos porque hay más noticias. Hay más, ok. Este fin de semana, como siempre, tenemos algún espacio, tenemos algún hueco en casa que queremos invertir en algo, pues la compañía teatral VIEMA va a presentar una de sus obras y el siguiente reportaje nos va a poner en situación. Ebu, traducido en español como hechito, que naturalmente en nuestro entorno, siempre vulgarmente, se suele decir este niño le han dado Ebu o esta niña. La obra cuenta de un niño juguetón llamado Peti Undang, que uno de sus tíos paternos le da un Ebu, a cambio de Solo se podrá descubrir si presencias la obra en su espectáculo. Una presentación que el domingo día 15 la compañía teatral VIEMA interpretará. Esta obra está dirigida por el Euterio Umba Elá. Nos informaron que el objetivo de esta obra es para que tanto los nativos como extranjeros que visitan nuestro país conozcan de nuestras danzas, músicas, ritos, curaciones, el glamour y el buen ritmo que tiene en general porque los hay. Esta obra contará también sobre la historia llamada Mamá Barabat Ebu. Es una obra tradicional de la etnia fan de Guinea Ecuatorial que coincide en el rito de cómo se cura él. Una curandera con un poder de curación que algunos alegan haber existido. Animamos a todo el público en general a vivir esta emocionante presentación que será en Panapá, en el espacio LPC a partir de las 18 horas. Pues nada, en vuestra agenda podéis ir apuntando para el 15, que es un día festivo aquí en Guinea Ecuatorial y podéis ir agendando a partir de las 18 horas dirigiros al espacio LPC pero desde ya debéis buscar ir a las entradas que cuestan a mil francos. un poquito la sinopsis de lo que va a ser esta obra teatral me llama un poquito la atención porque es que no pertenezco a la etnia fan pero me he documentado un poquito y como van a hablar de Ebu, Ebu por ahí, Ebu por aquí, que si tienes Ebu yo creo que va a ayudar mucho a tener sobre todo conocimiento de esa parte cultural nuestra. Sí, y sobre todo que la compañía Villema no está tan activa en esos últimos meses y ahora podremos volver a deleitarnos con una de sus obras. Pues continuamos. Bueno, por motivos, por la situación actual son muchas las, las, los grupos teatrales que han hecho una pequeña pausa mientras estaban buscando la estrategia para poder continuar con la, con la normalidad dentro de lo que cabe, ¿no? Pero ellos ahora se están otra vez reponiendo y animamos a toda la gente, los amantes de la cultura y tal, pues nada, a participar y apoyar a este precioso grupo teatral. Los lugares habéis dicho que son... El EPC, en el espacio, el EPC se va a llevar a cabo ahí. ¿En el espacio? Sí, es un espacio LPC de... Así se llama. Un espacio de cultura que se ha habilitado, o sea que aparte de los centros culturales está en Banapa, al lado del restaurante Somajé, que la retora frente a un colegio, el nombre no se me viene ahora y para la gente que quiera más información puede escribir en su Instagram y vamos a dejar toda la información a las seis, a las seis. Hablando de Instagram. Hablando de Instagram, estamos de celebración, entonces gracias a vosotros que cada día nos dejáis esos comentarios que de manera positiva o negativa también influye y queremos compartir también con ustedes para ser más transparentes el número de seguidores que ya contamos actualmente, que ya cuenta IG Cosmopolitan. Todo a continuación. Nuestra experiencia en la farándula ha ido mejorando con el paso del tiempo y nuestro manejo de las redes sociales ha crecido a tal punto que en tan solo seis meses hemos conseguido tantos objetivos, pero ¿de qué manera? Pues dándoles especial atención y teniendo a nuestros seguidores al tanto y sobre todo manteniéndoles informados y entretenidos. En esta tercera temporada hemos realizado alrededor de mil reportajes en nuestras emisiones televisivas y 200 de estos se encuentran en nuestra cuenta de Instagram. Hemos creado una nube de seguidores que hoy por hoy oscilan los 10.000 y no hablemos de nuestra cuenta de YouTube que también va creciendo gradualmente. En ella contamos ya con 704 suscriptores. Ah, y no olvidemos que también contamos ya con una nueva cuenta de Twitter, pero por ahora queremos festejar nuestro mayor logro que es el de los 10.000 seguidores en Instagram junto a ustedes nuestros fieles seguidores. Reggie, Ah, no, que te veía tan emocionada. Sí, es que la música de fondo me pone eufórica, lo tengo que decir. Algunos se preguntarán del por qué tenemos que hablar de esto. Sabemos que ha sido un reto tan grande volver a revivir nuestras cuentas sociales, nuestras redes sociales y en pocos meses hemos podido conseguir los 10.000 seguidores ¿por qué? Bueno, el truco lo tengo yo y me lo guardo. Me lo guardo. Pero sí hemos querido compartir con nuestra audiencia que hemos llegado a los 10K. Bueno, ahora son y más, solo que como Instagram tiene su política, a veces no te va a revelar al mismo tiempo lo que continúa, pero sí con el paso del tiempo lo va a revelar. Pues nada, agradecemos a todos, os agradecemos por no solo seguirnos, sino también por dejar estos comentarios que nos ayudan profesional y personalmente a crecer. La verdad, a veces nos molestamos de manera personal porque te dejan un mensaje que te sienta mal, pero luego con este mensaje mejoras e intentas crecer, como digo, no solo profesionalmente, sino también incluso personalmente. Así que el apoyo de cada uno cuenta. No sé si aún nos queda mucho tiempo. Bueno, pues nada, entre otras cosas se sabe que hemos creado la cuenta de Instagram y de YouTube porque somos conscientes que nos siguen fuera de Guinea, para esos guineanos o estas personas que están siguiendo el programa desde fuera que siempre nos piden ¿por qué no ponéis fragmentos del programa? Pues lo hemos creado entre otras cosas por vosotros y agradecemos al mismo tiempo como dice Sara, como dice Reggie, el que nos sigáis, el que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras críticas para poder seguir mejorando porque gracias a vosotros estamos haciendo ese programa, o sea, formáis parte de IG Cosmopolitan y hoy no, hemos llegado durante esos meses a los 10, 10 mil seguidores porque de alguna manera al parecer está gustando lo que estamos haciendo. Hombre, sí, mira, cuando empezamos, cuando revivimos el área de YouTube era de 300, ahora estamos a 700 y comunicar también que ya contamos con una cuenta de Twitter que nos va a servir a la hora de los días iremos dando detalles cómo utilizarlo y cómo nos beneficiará, así que Sandra, iros quedando vuestra cuenta porque... No, es que yo tengo mi cuenta de Twitter desde hace no sé cuánto pero que nunca he actualizado, lo tengo que decir. Yo tengo que reconocer que no puedo con tantas redes sociales. Tenía Facebook, tenía Twitter, tenía IMO, tenía tal, pero me he quitado de todas las redes sociales y me he quedado con Instagram y WhatsApp y hasta ahí. Y TikTok. Ya lo estoy dejando, es que ya no, es que ya lo estoy dejando también. Madre mía. No puedo con tanta red social, pero IG Cosmopolitan, sí, así que nos podéis seguir en Twitter, que cómo nos llamamos ahí. IG Cosmopolitan, no cambia. No, yo sé, pero a veces suelen poner que sí, guión baja, o va, cosas así. Pues es Cosmopolitan IG. ¿Ves? 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 Es que tengo que ponerlo. El nombre oficial es así, pero cuando lo quieres encontrar tienes que poner esto como lo he deletreado. Cosmopolitan IG. Y actualmente cuánto estamos ya de... ¿Cuántos tweets? Yo creo que se puede mirar. Que los de Twitter lo llaman. ¿Cuántos tweets? Cuatro. Los tweets significan me gustas, ¿no? Los tweets son me gustas. Sí, me gustan, pero hablando de seguidores, sigue siendo igual, seguidores. Tenemos hasta ahora cuatro. Bueno, es comprensible porque seguimos dándole este enfoque. ¿Cuánto tiempo llevamos con esa nueva cuenta? ¿Una semana? No, dos días, dos, tres días. Tres días estamos en Twitter. Sí, sí. Y intentaremos darle el uso habitual como hacemos con Instagram y YouTube. Así que la gente ya sabe, ahora ya no es momento de quejarse que, oh, no se puede seguir en el directo de las tres, no estaba en casa, estaba trabajando, es que los niños que tenía que ir a no sé qué. No hay excusas, estamos en todas, intentamos al menos ampliar todas las partes de las redes sociales que cuando digan, ahora mismo me voy a desconectar porque hay gente así que se desconecta por un momento de Instagram y se queda en Twitter, hay otra gente que se desconecta del WhatsApp y se queda en Instagram y pues ahora podéis barajar en todas y cada una de esas redes sociales que les hemos mencionado, en YouTube, en Instagram, en Twitter actualmente y en WhatsApp que podéis interactuar también con nosotros. Exacto, que también tenemos un grupo de WhatsApp, de seguidores. Así es, así que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias y también tenemos un correo electrónico que la gente también puede dejar de manera oficial o más formal todo lo que tenga que ver con respecto al programa. Si quieren, yo qué sé, estar en contacto de manera formal también con el programa, pueden hacerlo a través de su correo que es también IG Cosmopolitan. creo que no hay excusas ahora con el tema de la tecnología que está ampliándose. Todo el mundo puede aplicar donde mejor se siente cómodo. A ver, para la próxima temporada, ¿cuál es el plan, el uso que le vamos a dar? TikTok, por favor, TikTok. A la red social. Bueno, se empezó con Twitter. Veremos el avance que va a dar a los lados de los días, pero yo pienso que tenemos que resetearlas. ¿Resetearlas? Para la próxima temporada. En plan, por cada... Precisamente es la cara que quería ver. ¿Por qué? No, es que no tenemos que hacer lo que hace todo el mundo, que porque ahora es estar reseteando, es estar reseteando, nosotros también, ¿por qué? ¿Qué motivo tenemos para resetear? ¿Qué te asegura que es porque lo está haciendo todo el mundo? ¿Pero cuál es el motivo? Vale, yo te voy a usar, te voy a usar un ejemplo. ¿Por qué Didi lo hizo una vez que quería lanzar la canción, su última canción? ¿Por qué lo hizo? Porque estaba promocionando la nueva canción y quería que tenga más visibilidad, no quería que nada distraiga a sus seguidores, quería centrar toda la atención en este nuevo proyecto. Entonces, lo que te quiero explicar con eso, resetear las redes, en parte, a veces es una buena estrategia para llamar la atención, y esto es el truco de las redes sociales, llamar la atención. Somos un medio de comunicación, no somos una persona física. Independientemente de esto, somos un medio de comunicación que usa las redes. Por eso es que no... Ahora tenemos que aplicarnos a las políticas. No estoy diciendo qué es lo que vayamos a hacer. Pero él está dando que son estrategias. Bueno... Estoy un poquito de acuerdo con Reggie, pero también tengo que recordar que hay gente que, por ejemplo, se sienta en casa y dice, ah, yo quiero ver la entrevista que, por ejemplo, tuvo DDS hace 10 años. Quiero ver a DDS cuando estuvo en EG Cosmopolitan o quiero ver, por ejemplo, a Herbis Agadén. Entonces, cuando esa persona entra directamente a lo que es nuestra red social y encuentra esta entrevista, le satisface. Porque ahora no va a poder escribirnos un tostón de mensaje, por favor, donde está la entrevista y es que es mucha búsqueda. A ver, yo entiendo lo que dice Reggie. Es normal que se reseten las cuentas, que se archiven el contenido antiguo para dar más visibilidad a lo nuevo y todo lo demás está muy bien. Pero en el caso de EG Cosmopolitan no lo podemos resetear porque somos un medio de comunicación que por mucho que nosotros consideramos que estamos innovando, no vamos a descartar que hay gente que todavía no ha visto el contenido anterior que cuando venga a abrir Instagram por primera vez querrá ver. Entonces, las imágenes, los vídeos, todo lo que hemos publicado hasta ahora estará abierto para todas las personas que están llegando. Todo el mundo no tiene Instagram a día de hoy, pero mañana habrá nueva gente que se va uniendo y más gente y más gente y van a querer ver nuestro recorrido. Si lo reseteamos les quitaríamos la oportunidad a esos que no nos conocían a que nos conozcan. Van a empezar de vernos, digamos, cuando ya tenemos ¿cuántos años vamos a cumplir? Tres, ¿no? Hay gente que nos quiere ver desde cuando estábamos gateando con cero años para que vayan viendo la evolución. La evolución. Pero si de repente reseteamos todo y empezamos una nueva temporada solo y ponemos los vídeos e imágenes de la nueva temporada. ¿Qué pasa con esa gente que quiere ver nuestro... Independientemente de que yo te lo diga, tal vez te lo haga Instagram por sí o YouTube o algo en otra. Si Instagram lo pide ya lo vamos negociando pero mientras tanto no. Gracias chicos, nos tenemos que ir ya no hay tiempo. Mañana no, mañana es sábado. El lunes estaremos aquí a la misma hora de tres a cuatro y media de la mañana y el programa... De la tarde. Estaremos aquí mañana trabajando. Entramos a las ocho en punto, ¿no? Pero bueno, a las tres de la tarde el encuentro con nosotros. Nos vemos el lunes como siempre les decimos sean felices, se hagan felices a los días. Feliz fin de semana a todos. A pasarla bien.